Evidentemente la noticia, tendencia en las redes sociales en Argentina es la extraña luz verde que surcó el cielo en ese país, en Argentina. El cielo se ha ido activo. WTF, o sea, WTF, no hay tiempo ni para dentro ni para nada, les voy a explicar rápido. Hay una luz verde que está sobrevolando a Argentina y todas las provincias, que no se sabe si es un ovni, chatarra espacial, un extraterrestre, no se sabe qué es, así que bueno, ustedes mírenlo y saquen sus propias conclusiones, ya. Acabamos de presenciar un acto maravilloso en el cielo. Estaba con mi hermano Kevin en la terraza, cuando de repente una luz verde muy brillante pasó lentamente por al lado del mundo. Mira, wow, lo que dicen los que saben es que es un híbrido. Luego aseguraron que era un bólido, un meteorito. Hay más informaciones para este bólido. El cielo argentino se pintó de un intenso color verde. Siete de la mañana, 46 minutos, vamos a volver a referirnos a este fenómeno que sorprendió a muchos en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no se habla de un meteorito. Están desconcertados y muy preocupados. Las llamadas informando del extraño suceso saturaron el teléfono de la policía de Fénix. Hola, ¿eh? La televisión se descompuso. ¿Qué es eso? ¿Me pueden explicar qué es eso? O sea, no entiendo, no entiendo qué es eso. Se lo tendríamos que preguntar a gente que sepa. Nos ha comentado la reciente decisión de la Fuerza Aérea Argentina. Muchos se estarán preguntando qué fue esa luz verde que pasó por el cielo de Argentina. Y bueno, acá tienen una respuesta. ¡Suscríbete al canal!